Ya son las 10 y media de la nochecita Habíamos dicho que a las 9 y media Jajaja una hora después Jajaja 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 Vamos a empezar Jajaja 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 WEPA Saludos a todos Dale pues Jajajaja ¿Alguien está? Vamos ahí Vamos vamos a ilегro VAMOS CON TODO Christopher Villena Mi juego favorito dice el bro Buena ¿Ese, todo bien, Christopher? Y empezamos ahí ¡Ay�itanos de confinado perdido por su vez! ¡Gracias hermanito! ¡500 estrellotas gigantescas! ¡Oh, gracias, Jan! Brutal, brutal, bro Creo que por aquí me podía meter para dos horas, ¿no? Ah, hay un lugar, sí Cristófer dice por el Super Nintendo Ocarina del Tiempo Ah, el de 64 El Alintu de Paz Empezaste a jugar, Cristófer ¡Luis Daniel Vales! Mi juego favorito de infancia ¡Wepa! También, compita ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Bastante Que nos encanta el The Legend of Zelda Vamos para allá Ya que hora es por allá en sus países Acá son las diez y media Diez y treinta ¡Ronnie Santiago! ¡Ah, también te gusta el The Legend of Zelda, Karina! ¡Excelente! Por ahí podríamos entrar, pero... Por ahí podríamos entrar, pero... ¡Uy! Vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver! Falta en las botas ¡Jejeje! Falta en las boticas ahí todavía Ya es cuando estemos grandes que podemos entrar por ahí ¡Cristo Fernández dice! Ya, a ver si por aquí puedo cortar caminos Dale, dale 12 y 33 AM ¡Uy! ¡Uy! Ya estás de... Ya estás de primero de abril ¡Ángel Estrella! ¡El Jango! ¡El Jango! ¡Jejeje! 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 Bueno, quisiera comenzar preguntándoles ¿Qué tal les ha parecido un poco el avance de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? ¿Qué tal les ha parecido el gameplay que han visto? ¿Tienen buenas expectativas o qué? ¡Uy! Christopher y eso Desde Nicaragua nos saluda Byron Joshua Barca Morales ¡Nueve y treinta y cuatro! ¡Está temprano por allá! ¡Sal! ¡Bajada dice Ronnie! ¡Buena! Bien, vamos para arriba y se está haciendo de tardecita ahí, color sepia ¡Uy! Ahí cayó ¡Uy! Ya la community está durmiendo ya ¡Jejeje! ¡Dios y treinta y cinco! ¡Sí! ¡No lo veo! ¡Es viernes! ¡Saldan por ahí! ¡Sí! ¡Es viernesito! ¡Cacarico! ¡Village! 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 ¡Sí! ¡Ya están descansando en tu casa! ¿Qué? ¡Ya están descansando! ¡No! ¡Aquí en Cacarico! ¡Mira! ¡Ah! ¡En Cacarico también! Christopher dice... ¡Ya volví! ¡Cambié datos! ¡No sé qué pasó! ¡Ok! ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Tenemos... Tenemos... Bueno, tenemos que llegar a la región de Zora Y vamos por la tercera roca espiritual para allá es donde vamos hiciste un cambiencito de datos compita Christopher cuidado con el esqueleto se va por la esquinita miren ya tenemos peces ahí vemos el pececito ahí guardado si ya adelantándonos a los hechos aquí es donde hay que lanzar la bombita ahí podemos abrir y nos encontramos al búho el hút hút el hútbol mi hermano estoy vivo bueno por ahí estaba viendo que hay personas que de pronto les parece un poco raro que de los juegos de The Legend Zelda el nuevo que va a salir tenga los mismos gráficos pero históricamente siempre ha sido así básicamente exacto ya con el motor porque es difícil el motor gráfico diseñar otro las limitaciones de la consola y todo es que lo que pasa es que es la historia lo que importa claro la jugabilidad, el estilo de jugabilidad y seguramente van a cambiar muchísimas cosas Nintendo siempre sorprende el pilloto dice cuéntanos es lo mismo que pasó con con este con con Wind Waker Wind Waker si y lo que pasó con Ocarina y y Mayoras tenían los mismos gráficos el mismo motor y y fue el full diferente son juegos totalmente diferentes de hecho a pesar de tener los mismos gráficos exacto el Wind Waker y el el Twilight Princess si fueron bastante totalmente diferentes en gráficos pero porque el Wind Waker fue el primer juego que salió de los primeros juegos que salieron para la consola en esa época el Gamecube era muy poderoso era la consola más poderosa tenía una ATI Radeon dedicada una tarjeta gráfica dedicada Christopher dice que a él le gusta mucho la aldea de los Minish Cap oh si eso está bueno ahora se puede jugar desde Nintendo online eso está buenazo bien la canción de cuna de Zelda ahí va bien 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 enseguidita entramos al remanso de los Zora ahora tengo que ir al lake al lago si a mi me encanta como le hicieron los gráficos aquí así como el reflejo del agua y todo se ve muy chévere bueno nada más dejaron la roca así lisa sino que le hicieron el reflejito eso está buenazo uy enseguida llegamos donde el rey está ahí relax el rey moviéndolo en piececina uy mi pequeña princesa le cuenta un poco como que fue lo que sucedió César Trujillo bienvenido César saludos y vamos para el juego de vamos para el juego de ahí prendí la lucecita de las rupias start war 50 segundos para buscar la mayor cantidad de rupias posible hay que encontrarlas todas bien parece una pintura sí eso bien 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 va por las quinta y sexta rupias listo listo chapuzón agua se siente que está bien fría si fue increíble entrar en mayoras y poder nadar de esa manera con como se hizo viniendo de este juego impresionante ahí va bienvenidas y bienvenidos todas y todos diez y cuarenta y uno de la nochecita ya llevamos diez minutazos de stream andy felipe pava brujes bienvenido que piensas pasarte celda con tres corazones si andy esa es la jugada jajaja ahí está el reto jajaja tres corazoncitos nada más todo una proeza todo una proeza turururum bien y nos dieron la escama plateada eso eso saludos bien Uriel delgado como andas Uriel bienvenido compita y a las 18 de los 18 que están allí la escama te permite es abro la escama que es lo que tengo tres pies bajar más bajar un poquito bajado entonces ahora si puede llegar desde desde los gorm entremos el mapita y volvemos ahí relax miren ahí podemos sumergirnos durante más tiempo que pasó con esos bien Christopher lo bueno es que a pesar del sonido suena un toque raro pues se puede jugar muy bien relax vamos para allá gracias Uriel por ese apoyo gigante con ese like que te vas a compitar y tenemos las tres botellitas vamos a mostrar la carta toma lo tuyo esa carta es de la princesa Ruth buenas noches Dara bienvenido Dara Our Guardian Lord Yabu no fue llegar la carta hasta allá hasta Gilias que estamos acá en el otro lado la corriente Junior Antonio nos saluda gracias compita por ese saludo Junior Antonio Steven dice me lo voy a perder porque Steven Sánchez nos habías contado que no ibas a poder esta tarcita lastima esta noche buenas noches a todos dice Junior Raúl Zulca dice hola Daniel Gaming todo bien compita Raúl es un sapito cierto vaya para allá vaya para allá vaya para allá se demora mira que hay un mira lo que hay aquí bro un panal vamos que si se puede ya se quitó ahora si tengo que manejar apenas salgo del trabajo oye Steven si nos habías contado esta tarde compita muchos éxitos ahí mucha buena vibra que te vaya excelente concentradito que todo te salga bacano bro gracias Steven Sánchez por el ánimo ahí por la compañía ahí queda grabado bro Uriel dice también se puede conseguir los juegos de 64 en español no se se interesa ah si si Uriel claro pero este lo estamos jugando desde Nintendo Switch original entonces no está en español bro nunca salió una traducción ni en Europa ni nada yo decía que raro el pollo dice a primero vas a buscar algo bien bien va Molena dándole nada que nada nada que nada Luis Geraso dice después de media hora sale milagre que cosa tan rara si compitan al ratico es que sale a veces se demora no está sincronizado son como 10 segundos 8 segundos de diferencia un poquito más a veces si salió en español Mayora Smash ah pero esos son pero no es que sea el juego original como tal digamos que si están pero ya para 3DS ya hice original pero para 3DS pero como esta es la versión de 64 ninguna de las versiones de 64 salieron en español y dice nintendo switch lo tiene será ahí original está en español uy no sabía voy a buscarlo buenazo ah estaba jugando ah en modo europeo si si yo lo tengo así ah entonces no me acordaba claro que si hice el compito dale Andy excelente dato ahí entonces buenazo buenazo ya por donde lo lleva pero Alexander Marcelo Aranda Gómez bienvenido Alexander como andas amigazo allá en Chile chichi chile lele ah el Z te dice ah bien Andy bien bien si yo los puse en modo europeo pero el que no me salió fue este si tienes razón Luis Arazo dice bien continuamos buenazo buenazo fíjate y yo lo he estado buscando para la consola original y no me aparece Game Boy Advance si el de Game Boy Advance el de Nintendo 3DS dice Panita Flower que ha llegado Panita como andas amigas estamos en la región Sora estamos nadando ahí esa agüita se ve fría amiga fría 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 llegué a buen momento dice Panita eso es Andy dice ya mayor es más que estoy buscando la última careta que es reuniendo a los niños de la luna buena ya vas full adelantado que te dan la careta excelente y ocarina voy por los últimos dos corazones para completar los 20 brutal bienvenida Panita relax nochecita le vamos a poner la mojarra ahí era llegaste para el momento de la mojarra juegas tú ya está jugando ya acabamos de poner la mojarra frente la ballena recuerda recuerda que esa ballena sale así con el estilo en awakening y se lo trago está jugando el amigo Jan con todo el power Panita ahí entre los dos llevando un poquito a poquito yabu yabu ay esto me pago jejeje me pago un escudo ahí vamos para adelante mira las burbujas se ven perfectamente redondas no tienen ninguna esquinita mala ni nada toma eso es vamos para adelante a las entrañas de la gigantesca bueno y que tal les ha parecido el nuevo The Legend of Zelda lo que han visto que me cuenta Andy que me cuenta Christopher que me cuenta Luis el Uriel el Steven acá es donde tienen que cargar a la chica sí exacto la princesa Ruto se llama la princesa Ruto y adivinen que se vuelve el crush el crush se enamora de Link divertido de ver el bonito Zelda y también el mayor es más tiene un sentimiento si compita Kendra bienvenido Kendra son juegazos ya histórico hay algo cuando uno llega a donde los Gorom es raro que a pesar de que haya una roca ahí tapándole ellos comen roca no sé por qué no se han podido comer la roca que dice Jack no sé por qué no se comen la roca y ya de pronto tenía un embrujo o algo pero no dicen no aclaran a Christopher te gusta más el de A Link To The Past si pues este juego es lo mismo si prácticamente ahí va el bro ahí están cargando a la princesa la princesita se escapó es bastante malcriada la princesa toma ahí va dice manita y que parece un reptiliano bien 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 cuidado con las burbujas buenaza que buena técnica ahí hay que igual parando eso bien 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 toma lanzando crispetas ahí vamos a ver que sucede que sucede por acá ahí está la plataforma la plataforma tiene unas púas gigantes le hace daño cuidado que tenga gastritis que tenga gastritis ahí la ahí está ahí está huye me acuerdo que estos son pesados lo tocan a uno y lo electrifican enseguida quitan bastante bien bien esos también juan sebas superjuego para invertir horas y horas y horas gracias bro pulvo de diamante superjuego para invertir horas y horas eso eso bro y hay un reto que estamos haciendo acá que es jugarlo nada más con tres corazones tres corazoncitos sería en modo hard uy 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 juan sebastián muchas gracias juan uy 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 que brutal pulvo de diamante gracias amigo que disfrutes el stream relax bien chévere feliz nochecita y pronta recuperación con todo el poder diego aragón saludotes pues si el reto el reto es que se termine con tres corazones nada más uy le queda corazón y medio pero ahí lo recupera el bro ahí quedan corazones al frente bro si eso palazo yo creía que se iban a desaparecer tan martínez dice llegué no me lo perdí relax comenzamos una hora más tarde yo sé que les había dicho a las nueve y medio pero el bro ya ahí estaba ocupado en sus labores y pues ya estamos por semejante cofre el boomerang ese boomerang ayuda bastante 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 nos ayuda a traer las cosas daniel mota hola daniel mota cómo estás motica ahí vamos con todo el power continuamos fíjense cómo hicieron las entrañas de la de la de la a ver a ver a ver de la ballenita uy tenemos que dejarla ella encima tenemos que volver por la princesa esto recuerda a Ashley la de Resident Evil ahí está esperando que nos dice me voy a sentar otra vez y tienes que llevarme uy 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 la propia Ashley de Resident Evil 4 esas enzimas podemos derrotarlas con el boomerang ahora sí ahora sí dan nos dice ayer me puso a jugar en 3DS yo lo tengo lo voy a pasar con 3 corazones buena dan dan martínez se acaba de animar amigo ahí está yan tienes es el D3 que chévere compita esa versión la jugué por acá me gustó mucho ya me la había recomendado y me gustó mucho Margarita López bienvenida Margarita abrazo acá desde Colombia siempre con la buena vibra Juan Sebastián nos cuenta siempre sentí raro ese nivel por jugarlo en las entrañas del pez gigante si de la ballena menos mal que no le da gastritis o algo bien acidez así si te pegó lo chévere es que esta es la versión original sino que tiene mayor resolución entonces si ven podemos ver muchos detalles que antes no se podían observar con claridad y la princesa va riéndose de todas las tranquilitas toma ahí va ahí va toma los tuyos van dos esos van tres y cuatro pobre ballena la están destruyendo por dentro pobrecita y salimos este este level me recuerda también uno de years of war donde a uno se lo tragan y tiene que ir dentro de una ballena gigante de pronto se copiaron de celda celda abrió mucho la mente para las nuevas generaciones de videojuegos bien bien las burbujas ahí está eso es 27 segundos tenemos para ya se está logrando ah mira te dieron unas bien unas semillas de que dice la amiga panita tiene sueñito o está relax hola césar armando castillo bienvenido armando castillo relax nochecita copita dan dice tengo los dos celdas mayoras maxi celda ocarina y también tengo dos más celdas link between the worlds y hiru hiru warrior uy pero estás montadísimo en the legend celda tienes todo bro que elegancia que chévere oye esas versiones son muy bonitas muy bonitas esas remasterizaciones están muy bien hechas aparte de que la traducción es perfecta y todo y que tal el el celda between the worlds ya me lo he recomendado pero todavía no lo he podido probar bro que tal es ese que nos cuenta chévere dan entonces están en el lugar correcto compita por acá también somos fans del poderoso de legends celda falta una semanita para el estreno de la película de mario bros nos dice césar armando aguantaría ir vestido así de algún personaje un cosplay y a por poquito van a ver mucho no van a ver mucho vamos a ver así yo sí creo que en el cine también lleguen varios yo me voy a llevar la planta carnivore a recostarse una en el cine con la planta panita flower dice fuegote de diamante gracias panita fuegote de diamante elegante elegante panita juego de diamante chévere chévere miren ya está la roca ahí va a traer la roca soy amante de todos los juegos de Miyamoto césar armando castillo semejante crack el poderoso Miyamoto claro así es también ha jugado el pikmin esa es una de sus últimas obras maestras gracias amiga panita gracias por ese apoyo gigante dice gg dice panita dan dice es muy bueno se refiere al link between the words es muy bueno tienes que pasarlo en dos dimensiones y a cual juego se parece está basado en el link to the past y es el mismo juego o sea así parecido pero no bastante parecido es como más o menos lo que le hicieron al master pues ah ok el master pues ya 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 entendido una versión más complicada más compleja más bien mándale su fuegote de diamantes de parte de panita flowers ahí está toma bien ahí está toma lo tuyo fuegote que le dio ah pero con más mundo dice dan uy que chévere acuérdate que está hyrule y entonces le ponen low rule ok césar dice todos los zelda el de los nintendo wii de gamecube bien césar bien césar excelente que chévere que chévere yo de los de legends zelda tuve el el alintu de paz lo tuve original antes hubo el celda oracle y es hermoso dice panita el oracle of season buenazo de gameboy yo tuve originales el alintu de paz el ocarina el wind waker después lo tuve para wii también tuve el awakening original lo tuve el xd el de xd llego angelito aranda gómez desde chile que elegancia la de francia que bacano que estés por acá amigo aquí eres el de wii para controlar los espacios el princess twilight princess skyward skyward si skyward sword quien tiene una consola quien tiene una consola de nintendo original yo tengo la mini tengo la mini nes el super nes tengo el nintendo 64 original el verde el edición jungle jungle ese lo tengo pero pero tengo bueno tengo un multijuego se le puede meter cualquier room pero no como tal el de león celda original pero corre igualito lo mismo el único que no ha jugado es celda game que no lo he jugado ok ok dan yo me he pasado tres veces ese el twilight princess es buena eso a mi me gusta al principio sales ahí en la granja y todo es muy chévere a mi me gustó el twilight princess tiene buena temática ahí con el lobito cuando uno se transforma en lobo y le queda el aretico ahí al ink un lobito todo personalizado andy tienes el casete original del nintendo yo me los pude pasar en wiu los dos original los compre en la store el primer de legend zelda y el adventure me encantaron los dos me pegue ahí a jugarlos me encantaron esos juegazos a pesar de que son muy antiguos mantienen la esencia el estilo y son muy difíciles entre otras cosas son muy difíciles que chévere tienen los dos cassettes dorados por ahí vi ahorita que los estaban vendiendo los dos de nintendo ojalá tuviera y los hubiese comprado gerardito dice panita invocando el wey mocito vámosle con todo ya 11 y 8 de la noche llevamos 36 minutazos y ya prácticamente está listo este level ya va a caer la mojarra gigante y que después dice que no lo invitamos dice bonita vamos a ver pura electricidad miren que sea que sea bar in bio electric se hace una especie de armadura bien ha jugado monster hunter si lo jugué en psp me gustó me gustó monster hunter es bacano por lo menos el que yo jugué me pareció muy bacano creo que fue el primero de psp cesar dice ese pillo link se hace novio y la princesa de sora se enamoran ahí y es que la historia siempre va de eso porque en el break of the wild también hay algo así un romance por ahí en el aire de parte de la princesa ahí está bien toma 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 vamos que si se puede ahí al ladito hay un hay un corazón por si acaso bro no sé te pasaste el del año 86 de ley yo lo compré original en la store digital y pude jugarlo ahí lo jugué en el wii u y después me pasé el adventures link adventures el 2 que es rpg los dos me encantaron dificilazo la torre de tesla ok christopher entiendo la referencia dan dice en 3ds hay un hay cuatro juegos también los tengo y louis manchon me encanta el 1 el de genki me lo terminé acá en stream también a mí no me gusta pero lo comencé a jugar y me encantó a mí sí me gustó desde el principio siempre lo quise de jugar cuando tuve la oportunidad me pareció espectacular el wii manchon no me he podido pasar el 2 y el 3 eso sí nada más he podido jugar los dos el primerito sí el Zelda Adventures el 2 es rpg césar dice saludos desde méxico puebla todo bien compita césar armando castillo sí son bien difíciles y y sobre todo que hay un lugar en el primer Zelda en el primer de Legion Zelda el de Nintendo original que no te dan prácticamente nada de pista algo que está cerca del cementerio y después una pared que tienes que cruzar ahí que nadie te dice nada una locura o sea tú más o menos tienes idea por dónde estás pero atrás de un árbol es que está la puerta invisible bien ahí el bro va a dejar el corazoncito sigue con el reto brutal de pasarlo con tres corazones y ya tenemos las tres rocas excelente César Armando claro que me gustaría México México qué poder bro debe ser gigante México imagínate conocer las tierras aztecas qué elegancia la de Francia qué elegancia la de México me lo quiere cambiar Dan por cuál te quieren cambiar ese juego Andy dice que el uno es dificilísimo no pero no lo cambies quédate con él Iván dice Daniel cómo estás qué opinas de Dungeons and Dragons la película yo la quiero ir a ver a mí me gustó Iván Ezequiel a mí me gustó la película me relajó bastante es divertidita digamos que no es una película que vaya a romper el mundo del cine pero es una película que a mí me pareció relax la disfruté tiene momentos muy chistosos además que tiene buenas escenas y todo a mí me gustó es chévere es chévere sobre todo a quienes nos gusta ese estilo medieval y nos vimos la serie original pues bacano recomendada si te la ves me dices qué tal Andy dice estoy seguro que más de uno aquí no se lo pasaría sin guía así es compitas claro son juegos bien difíciles hay un ejemplo que a méxico para cesar qué coqueto le dice qué coqueto el link si Andy claro yo también me lo terminé sin guía o sea yo esos dos juegos quise terminármelo sin guía también el que me terminé sin guía fue el mayor asmas ese también lo terminé sin ver nada el el ocarina en su época si si vi alguna cosita que otra o sea más bien de que la vi hablamos con amigos ya porque la barrera del idioma ahí se me interpuso un poco pero fueron detallitos nada más detallitos a mí tampoco me gusta estar siguiendo tantas guías entre entre más se logre más lo logre uno mejor más divertido danos dice pokemon espada me lo quieren cambiar por super mario odyssey ah yo danos de los nuevos pokemon no he jugado ninguno como tendría que comprarlos para switch y eso no no he podido le he dado de pronto preferencia a otros juegos que sean más multiplayer para el stream pero si me gustaría jugar de los nuevos imagínate no he jugado los dds me quedé en la tercera generación aunque a mí me encantan yo siempre los revuevo de hecho he traído el yellow el silver he traído varios pokemon acá el rojo fuego césar nos dice tengo mis revistas nintendo 64 de los 90 uy cúl rodríguez claro que si se césar como que no voy a saber quién es gus rodríguez qué pasó ahí y también tuve revistas club nintendo claro que sí una que otra no tuve colecciones así gigantes pero sí tuve una que otra el gust el presentador de nintendomanía no me lo perdía de hecho te voy a contar César y le voy a contar el último capítulo de nintendomanía ya cuando ellos se despidieron que ya no hubo más programa la última escena pro yang fue cuando link saca la espada maestra y entonces desde arriba ese fue el final de todo el programa de toda la historia de nintendomanía se despidieron justamente con con The Legends seldo Karina Stein y fue y fue ese como como aquí viene el momento claro viene el momento ya exacto y fue muy triste o sea fue muy nostálgico esa escena yo me acuerdo que puse el programa y uno todo feliz ahí y de repente nos despedimos y tal después de tantos años saca la espada y ya ahí quedó el programa se fue despidiendo y salieron salió todo el panorama así de The Legend of Zelda muy bacano en la entrada en la entrada del programa salía Killer Instinct Mario Mario 64 ellos comenzaron desde Super Nintendo Nintendomanía comenzó desde Super Nintendo ya terminaron en el final de la consola de 64 creo que no había salido creo que no había salido mayoras más mira ahí está la pesadilla una muy buena escena bien cinematográfica esta escena le lanza la ocarina toma que fuerza tiene esa niña beisbolista en el pico lo recibe estaba de moda Ganondor con el cabello rojo y todo claro César así es compita César entonces tiene varias de las revistas yo creo que tengo por ahí una dos tres guardadas pero quien sabe quien sabe tengo que buscarlas bien sí y ahí César estarían las primeras entrevistas con Miyamoto y todo vamos a bajarlo del caballo toma semejante caballo imponente semejante semejante armadura ah pobre Link ah pobre Link ah pobre Link ah pobre Link ah am calma él no creyó en ningún momento que Link fuera el guerrero legendario yo creo que por eso no lo destruye lo vio tan débil ahí no pensó que él andaba pendiente a la celda como él sabía que celda si tenía el triforce claro no se percató de que Link tenía el triforce que miedito dice panita ya no les escapamos a ese loquillo esa fue la pesadilla que tuvo al principio Link cuando él se despierta al principio del juego justamente tiene esa pesadilla y se hace realidad había visto era una visión del futuro cuando lo levantó cuando lo mandó a despertar el árbol de templo del tiempo bueno esta fue la última escena de Nintendo y la ocarina en el río dale César armando había quedado la ocarina aquí como 10 así como tengo esa cara y en se 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 si que le pasó ¡Vamos Dayan, Luis Espanita! ¡Vamos para allá! ¡Chapuzón! Mira, ahí está. ¡Eso! Es de la familia real Un tesoro escondido Yo creo que el de nuevo The Legend of Zelda Braves of the Wild Perdón, el nuevo Tears of the Kingdom Si la va a romper Yo confío en Nintendo Esa es su franquicia más dorada Después de Mario Así que Yo sí creo Siempre he visto que sacan unos juegazos No creo que vaya a ser igual Nada más porque el mapa se parezca O porque los gráficos son un poco similares Creo que realmente va a ser un juegazo Y va a ser gigante Más gigante que Bogotá, amiga panita La Ocarina Azul del Tiempo Dice Cesar Gerardo Villarreal Saludotes Y ahí vamos 51 minutazos Y todo lo que se ha adelantado Vamos a ser grandotes ya Vamos a ser grandotes Has aprendido la sonata del tiempo Excelente Cesar dice Las notas Las re, sol, la, si, do Si, mi, do, mi, re Bien compita Francis Cabrera Market El perrito es siempre dando vueltas por ahí Y ahora se pone tenebroso el asunto Ah, Cesar dice Soy músico Me la sé en flauta traversa Ah, compita, elegante Yo me sé algo en Kena ¿Conoces la Kena? Supongo que sí Supongo que sí Si, si toca traversa Tienes que tocar Kena o algo similar Ese es para N64 Sí, Francis Es el de N64 La original de Nintendo Switch Online Es la versión original Pero con mayor resolución Bien Ah, ok Cesar dice Claro, claro, claro A mí me gusta la Kena Porque es un instrumento Pues Ancestral Es sencillo de crear Y salen unas melodías espectaculares Me gustaría Me gustaría que alguien me siguiera enseñando Porque un amigo me enseñó Y me regaló la Kena O sea, como si me hubiese regalado ahí La Ocarina del Tiempo Me la regaló Y me empezó a enseñar Pero se mudó de ciudad Y ya no he encontrado Así a nadie Que físicamente me enseñe De pronto Sí hay videos por ahí Pero no es lo mismo Me gustaba sentarme ahí Y tocar Y guitarra Que es lo otro Que aprendí De niño Gracias Dice Francis Dan nos dice Yo una vez pegué a la gallina Y me dieron una paliza Por ahí Por ahí vi un meme Con el nuevo De Legion Zelda Tears Da risa Porque La espada Legendaria Y que el arma más legendaria De Legion Zelda Y entonces se une la espada Con una gallina Que locura La gallina Ramona Y un bocado Por Panita Los huevos de Ramona Que es esto Ahí está Con esta escena Terminó Nintendomanía Esta fue la escena Que elegancia Que elegancia De escena César dice Yo aprendí el teclado Piano Pero no me cuento Where no César Chévere Chévere Yo si con Cuando entré A la universidad Estaba en un grupo Y todo Tocaba guitarra eléctrica Pero Para rendir ahí Con la beca Y que no me cobraran más Pues Me tocó darle con todo Y ahora De vez en cuando Toco guitarra Me gusta Me gusta todavía Y la quena Pues No la tengo acá Me gustaría traerla O comprarme Una sencillita Debe ser muy chévere Tocar Ocarina También Luis Castro Bienvenido Luis Castro Si Dan Eran muy buenos gráficos Para su época Eran los punteros De hecho The Legion of Zelda Fue Ocarina of Time Fue un juego Puntero En gráficos En su época Después Ya ganaron Juegos como Final Fantasy 8 De Playstation Pero En la época Plenamente De Nintendo 64 Estos gráficos The Legion of Zelda Ocarina Fueron lo más brutal Que hubo Feliz viernes Israel La presa Gracias por el apoyo Y el ánimo Compita Buenas noches César nos dice Aquí hay en la ciudad De Puebla Un conservatorio De escuela De enseñanza De música Uy chévere Chévere Es gratis Francis dice Y todavía Ganon El villano Final de aquí Para no Hacer spoiler Pero Creo que Todos los que Estamos acá Ya sabemos Más o menos De qué va el juego Pero Para no dar Spoiler Bueno Gracias Israel Feliz viernes También El ancestro De la luz Hay varios Sabios Ellos son Los sabios Del Del templo Opa Está cachetón Está cachetón El link Como Comió Bastante arroz Look my Homie You are big now Son los Los seis sabios De la luz Dan dice Que se pregunta Que si no hay Un templo Para ese medallón Nada Es el templo Que está allí Pero no hay Un jefe Como tal O sea Digamos que Los tres jefes Anteriores Son Son los que Guardan realmente El secreto Del templo Del Del tiempo Que tienen Las tres rocas El rey Del mal Nos pregunta Francis No sea Si bro Cuenta Me dudo Mucho Que continúe Con las Y eso Por qué Francis Ah si Claro Ganondorf Tanto En A Link To The Past Como En Ocarina Of Time Como En No Perdón En Twilight Princess En Wind Waker También En The Breed of the Wild Es El Es El Jefe Final Bien Ahí Tenemos El Primer Medallón Eso A ver En Cuál Más Es El Jefe Es El Jefe Porque En El Primer The Legend Zelda No Es El Jefe Final En El Dos Tampoco En Cual Más A ver En Awakening Tampoco En Cual Leen No No Se El Skyward Is War No Lo He Terminado No Me Den Spoiler Por Fe Ya Pronto Lo Voy A Jugar My Homie Estás Estás De Tampoco En Templo Del Tiempo Hace Han Pasado Siete Años Siete Añitos Francis 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 Dice El Trabajo Me Absorbe Ya Mucho Tiempo Y Termino Cansado Ok Compita Rendido Al Final Del Día Por Eso No Puedo Seguir Jugando Ok Francis Bueno Por Acá Entonces Estamos Mire Quien Apareció Ahí Shake He Vuelto Que Dice Ángel Estrella Al Cala Salud 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 De Parte Dillán Ya Llevamos Una Horita Como Se Pasa El Tiempo Ahí Cuando Uno Se Divierte Gracias Por Esos 50 Like Tazos Shake Shake Sale En En Super Smash Bros Y Es Bastante Ágil Buen Personaje Van A La Mitad No Vamos Como Como El 30 Por Ciento Del Juego Francis Se Escucha Distorsionado Porque Estamos Online El Amigo Ya Está En Estados Unidos Y Yo Estoy Por Acá En Colombia Estamos Jugando Online Bueno Nos Dicen Que Tenemos Que Ir Al Templo Del Bosque Vamos Apenas Como Por El 30% Del Juego Aunque Hemos Avanzado Bastante Oye 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 Ángel Estrella Se ha Suscrito Al Canal Uy Ángel Estrella Muchas Gracias Copita Muchas Gracias Que Poder Que Poder Espero Que Te Agrade Siempre El Contenido Y Que Lo Pases Relax Compita Elegante Abrazo De Colombia Rafael Pomenta Nos Dice Saludazo Saludazo Rafael Bienvenido Ey Ángel Muchas Gracias Muchas Gracias Compita Brutal Elegante Dale Francis Acá Estamos Entonces Ya Sabemos Que Pronto Te Gustan Mucho Los De Legion Zelda Pero En El Momento No Has Tenido Así Tanto Tiempo Somos Bandas Gracias Ángel Gracias Bro Relax Nochecita Bro Que Este Bien Bacano Bien Y Ahora Está Gigante El Link Está Cachetón Jan Está Concentradito Ahí Vamos Ahí Vamos Qué Gran Apoyo Desde México Bien Vamos Vamos Buscar En London Ranch Vamos A Buscar Hipona Es Hora De Subirnos A Nuestra Amiga Hipona Nos Va A 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 El Waluigi Jajaja Dan Nos Dice El Zelda Ocarina Lo He Pasado Tantas Veces Que Ya Perdí La Cuenta Lo Pasé En N64 Nos Cuenta El Bro En CPU Y En Celular En 3D Oh Claro Claro Elegancia Por Ahí En Los 90 Nos Dice Rafael Cuando Jugué Zelda En Nintendo 64 Fue Muy Buena Experiencia Vas A Hacer La Carrera Del Caballo Ahí Vamos Rafael Si Sobre Todo Con El Control Ah Rafael Que Jugar Con El Control Original De 64 Era Muy Bacano Porque Las Canciones La Forma De Tocar Las Canciones Era Muy Intuitiva Ya En Ocarina 3DS Lo Hicieron Más Fácil Porque Te Dan Una Lista De La Canción Pero Acá Uno Se Lo Aprendía De Memoria Todas Las Canciones Tome 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 Le Olvido Al Bro No Es Como Está Distensionado No Dale Bro Tú Puedes No No Sé Ni Qué Sonido Es Pero Está Distensionado Es Como Está Distensionado No Saca Bien La Melodía El Bro Jajaja Buena Buena Jajaja 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 Ahí Está Hipona Fíjense Que Hipona Tiene Aquí En El Ocarina Of Time Un Un Person Es Protagonista Del Juego También En Qué Otros Juegos De The Legends Zelda Recuerdan Así De Pronto Que Que Sea Tan Iconico La Compañera De Link Creo Que En Skyward Sword El Pájaro Tuyo Es Bastante Iconico No Bro Si O Es Cualquier Pájaro No Verdad Creo Que Hasta Donde Lo Jugué Era Especial Era Uno Rojo Y Uno Competía También Era Bacano Especial Especial Skyward Sword Está bien Tengo que meterle otra vez Sí, sí, sí Sí, sí Esta es la versión de Nintendo Switch Online Entonces acá nos podemos guiar con las manitos Es como si fuera una partida compartida Por eso suena así Mira que abajo dice que es inestable un poco El sonido se interrumpirá Si, por la conexión exacto Vamos, bro A ver 50 rupias para poder comenzar la carrera Vamos, bro Toma Toma, vamos Rafael dice, ¿qué? Bien, bro Vamos, vamos Vamos, bro No te detengas Eso Bien, 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 bien ¿Qué? Cayó el Waluigi Dan dice, el búho es más icónico, salen los juegos de Game Boy Color Sí Bueno, el búho sale hasta en el mayor asmas Hola Samue Martelo desde Canadá ¿Cómo anda Samue? Bienvenido compita ¿Cómo anda ese frío por allá? Bien abrigado, bro Dale duro, bro Dale A ganarle al Waluigi Eso Bien, 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 bien No le dejes espacio y ganas Dice Dan Eso ¿Qué? Uy, mira Era un regalo para Ganondorf Sí sabían ese dato Pipona realmente iba a ser regalada a Ganondorf Uy, uy, uy No importa Le pegó a la gallina Nooo Se detiene el tiempo ahí Ni la espada maestra lo salva ahora Vamos para allá El rey de la gallina Ángel dice Se me hace que un pro con el sonido distorsionado Sí Opa Buena, buena Rafael nos dice Jugar Zelda en esta época de mi vida es como ver el final de Dragon Ball GT Una nostalgia tan brutal, dice Rafael Bien, Rafael El final de Dragon Ball GT es bacano Se convierte en Dios Guerrero Le hacen estatua y todo a Goku Sí, claro Las historias pequeñas de Legends of Zelda son geniales, dice Samway Bien, Samway, acá estamos Con todo el power Faster, faster ¿Por qué saldrán zanahorias? ¿Alguien sabe? ¿Por qué salen zanahorias? Porque yo recuerdo Sí, yo recuerdo en el The Legend of Zelda Twilight Princess Son unas herraduras O sea, está más acorde Aquí sí las zanahorias Kakariko Village Village Uy, se ve todo morado Se ve diferente Bro, mira hacia arriba No se ve la luna rara O algo así Se ve como extraño ahí Eh, mira Esto está oscureciendo, ¿verdad? Claro, claro Miren cómo se ve el fogote ahí arriba El volcán El volcán Y que Ángel dice porque le gustan las zanahorias quizás Dice Samway Lo cierto es que la lucha de la finca es más bonita que Zelda Ah, la chica de la finca es más bonita que Zelda Te gusta más Malón, malón Malón, malón Sí, la hicieron como más tierna Malón Y malón no la ves aquí cuando está grande, bro No me acuerdo en el momento Sí, sí, sí Sí, sale ya mayor Ah, ok, ok Ya no me acuerdo Yo siempre intento que se me olviden un poco los juegos para recobro O sea, cuando los vuelva a jugar Como recortarlos ahí O sea, dejo que pase tiempo Cuando lo vuelvo a jugar es como si lo estuviera descubriendo Claro que uno se acuerda de muchas cosas De la mayoría Pero Fuegote, cuidado, cuidado te toquen Duque, duque en 64 Ah, buen juego Samuay dice Si sale y es más bonita Ok A Zelda le hicieron Frente a Frente al resbaladero Ya sé cuál es el dicho Vamos, vamos Si se puede Buena Excelente El bro no ha caído Desde que estamos jugando Ya lleva Haz el lamus Para que puedas tener luz El lumus El lumus Y esa Francis ¿Cómo es? Cuéntanos ¿Te refieres al Al sello? Bien, bien, bien Bien Es más difícil Jugar con el mando de N64 A mí me parece que no Si este nuevo está hecho para eso Si, está hecho para el control A mí realmente Cuando yo tenía mi N64 El control de Me parecía muy cómodo Yo me acostumbré mucho Para jugar el Golden Knight Uff Ya está Ya está más que clarito Lo mismo Lo mismo Mario 64 Yo me acostumbré Bastante al control De N64 Tanto que yo Hoy en día Lo agarro Y Buf Enseguida Bien Tenemos el hook Ya son las 11 y 46 De la nochecita Por acá Samu es semejante combinación Esa Bien, ahora tenemos que tocar la canción Eh, sacaste fue la bomba No, no, no Ay, casito Casito Te dan Un tostil Bueno, estas cosas no pasan con el control original Pero los botones están ahí Si, pero ahora Es una que es la pelotita Es que siempre está con algo Si Si Dan Imagínate que Realmente Es extraño Porque hoy en día Los shooters Miguel Mendoza Bienvenido Los Los shooters Uy, ahí está el de la cancioncita elegante Y que una vez Farid Ortiz Dice Samu Es raro porque En esa época Uno Uno disparaba con el Con la izquierda Con la mano izquierda Y hoy en día Todos los shooters Son con la mano derecha Pero realmente Se sentía muy cómodo Con la mano izquierda Con el gatillo En cambio Si hoy en día Uno Lo intenta jugar Con gatillo izquierdo En otro control Se siente extraño Bien Y se va a aprender La de Farid Ortiz Y empieza a llover Dice Dan Yo tenía un buen control Pero lo demás Está en decadencia Ah Vamos con todo el power Kakariković Es que el corazon Oye Para que deje ya De chillar A que deje de chillar Aturde Como aturde Creo que ahí en la cajita Ahí va, ahí va Bien, continuamos Ha jugado mucho Super Smash Bros Bien, Dan Es que los juegos de Nintendo 64 En su mayoría De los de Nintendo originalmente Son legendarios ¿Cuál es la lista así de juegos Que a ustedes les gusta? De 64 ¿Cuál sería el primer? 5 juegos de Nintendo 64 que les guste De primero a quinto A mí está el Golden Ocarina Mayoras Smash No, son demasiados Diddy con Racing Son muchos Son muchos juegos Ah, no Puedes entrar con Ay, lástima Sí, no Y en el remaster No se puede En el de 3DS No me acuerdo Si se puede entrar No, ¿verdad? Ahí va No se comieron los Kofiri Dan nos dice Zelda Banjo-Kazooie Perfect Dark 007 Y Pokémon Stadium Dale, buena Buena lista Buena lista Banjo-Kazooie de segundo Buena, bro Si, los Pokémon Stadium Una belleza El 1, el 2 Y el Snap Uff El Snap Una belleza Para mí El mejor juego De fotografías Que hay Tanta interacción Uno Uno al principio Lo ve sencillito Y después Cada vez Se va abriendo Y abriendo Te van dando Más herramientas Muy bacano Ese juego Le dediqué Mucho tiempo Cuando estaba Niño Turok 3 Dice Dan Y la ardilla No sé el nombre Ah, se llama Bad for Bad for Day Samu nos cuenta También tiene Zelda de primerito Golden Knight De segundo 1080 Snowboarding Bien El clásico Mario Y Pokémon Buena También tienen A Pokémon Ahí Si es que Hay muchos juegos Como para que Cinco Nada más Pero está buena Las listas Claro Mario 64 Es una elegancia A pesar de que No De que no Sale Yoshi Sino a lo último Si uno recupera Las 120 estrellas Igual es una gran sorpresa Dan dice ¿Sabes que Pokémon Stadium Hay un personaje Bien roto Hay un Raichu Que tiene Surf Si Si, si Y también hay otro dato Sobre Pokémon Stadium Cuando tú tienes El Pokémon Yellow Original Cuando transfieres El Pokémon Al Pokémon Stadium Ese Pikachu Se comporta diferente Y saluda A todo el estadio Y todo Es una elegancia Samway dice Jugaba uno de fútbol Pero sinceramente Play compesa Winning Ah, sí, sí Claro Aunque era muy chévere El del pibe Donde salía el pibe Valderrama En el 98 Ángel dice Que elegancia La de Francia Ángel ¿Qué tal te está apareciendo El stream del The Legend of Zelda, bro? Bien Grabó la partida El bro Y que puedo dormir En paz Dice Ángel Bien, bien, bro Ángel Desde hace rato Me estaba pidiendo Otra vez The Legend of Zelda Ocarina Toma ¿Qué? No Pobre Pobre vigilante Tosti Vamos 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 Cuidadito Uy 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 Se estiró Contra la pared Y está De espalda Creo Vamos Vamos A ver Vamos A ver Si Esta espaldiña Ahí Toma lo tuyo Ese pedazo Iba a darse Desde el desierto Sin que Te descubran uno Es genial A la A la Gerudo Epa Lo mandó A la güeyita Fatality Con la cadena Andromeda Uy 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 Correle Correle Eso Ey 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 Se está Devolviendo De espalda Buena Aquí hay que Tener cuidadito Con este Uf 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 Eso Toma lo tuyo Ya quedo de espalda Ya no puede hacer Más nada Lástima que lo de Gerudo se pasa Muy rápido Dice Samway Esa parte Es muy bacana Cuando lo meten Preso a uno Y se escapa Ahí Chévere Chévere Eso es de lo mejor Del juego Y así fue La Saria Ángel nos dice Se viene uno De los mejores Templo De este juegazo Y la música De fondo Brutal No va Está feísimo Este templo Sí es bastante Misterioso Este level Este castillo Y el jefe Final Es bueno El jefe Ángel Todo una obra De arte Este A mi me gusta Esta canción Es de las que más me gustan ¿Qué significa Minute, bro? ¿Cómo se traduciría, bro? El nombre de la canción ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce la canción? ¿Cómo sería? ¿Cómo se traduce la canción? A ver cómo es el título ¿Miren? ¿O qué? No, ahorita me dice Dale, dale Y que el jefe pipón Dice Minuet of Forest ¿Qué sería? Como Sonata Sí, más o menos Minu Minu Dice Samuel Minu Ok Sí, porque Minuto no es No Minuto no es No, no, panita No es Minuto No es Minuto Ociel Bienvenido Ocielito ¿Cómo andan los cielitos? Ángel dice Ese fantasma de Ganondorf Me complicaba a veces Dice Ángel Porque no sabes Por cuál cuadro sale Así es, bro Ok Samuel nos explica Que se pronuncia Minu Me dormí Dice panita Ay, panita Estás cansadita, amiga Si es que comenzamos Tardecitos Comenzamos tardecitos Ya, ya Es madrugadita Ya Ya falta un minuto Para que se acabe El mes del cumpleaños Mi mes de cumpleaños Ya Sí El año que viene, gano Y ahora adivinen Adivinen, adivinen Que viene El cumpleaños ¿De qué? De las páginas En 15 días cumplimos 3 años De hacer stream 3 años De cumpleaños De cumpleaños a cumpleaños Ah, ok Dice Samuel A ver Se dice Minu En español Lo que pasa Es que es muy específico Para el tema De la música Ah, ok La bella durmiente Dice Dice Ángel Link dura Un minutito Samuel Dice Minu Nombre masculino 1 Antiguo baile De pareja Originario de Francia Con movimiento Y pasos moderados Saludos Y posturas Elegantes Muy difundido En el siglo 18 y 19 17 y 18 Perdón El Minu Se convirtió En danza cortesana Durante el reino De Luis Sexto 14 Perdón 14 de Francia Bien 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 Luis 14 de Francia Gracias compita Samue El Minu O sea Danza Del Sería así Como danza Danza Del Del Bosque O si Él dice Wow Tercer aniversario Del canal Bien O si Vamos con todo Vamos con todo Este mes Fue muy genial Porque me devolvieron Alcance Y todo Un poquito Hubo bastante Compañía Brutal Apoyo Se ha pasado Buenazo En los streams Danza pequeña Dice Dan Ok Saludos a Zelda Ya tú sabes Dice Ossil Ahí va Buena Buena Esa lucha Me gusta Me gusta Como uno Tiene que defenderse Contra el esqueleto Es muy animado Bien Ya es oficial Congratulación Por el tercer Aniversario Bien Bro El 15 De abril Comencé Que ya ves Bro El 15 de abril Imagínate Estábamos en medio De encierro Y todo Comencé Un Como a las 10 De la noche Algo así Se durmió Marcar Y dije Bueno Voy a ver Que Ahí estamos Y empezó Todo Aquí se necesita Bastante Se necesita Bastante Bien Venga Para acá Dan dice Lo difícil Es buscar La puerta De la llave Maestra Así es Dan Este Es dificilito Acá Es de aniversario GG Disocial Bien Bro Del tercer Aniversario Increíble Un sueño Hecho realidad La verdad He conocido Amigas y amigos Espectaculares Muchos Muchos Están aquí Les agradezco Por estar Por acá Amigo Jan Amiga Panita Ángel Brutal Brutal Tanto tiempo Ahí ya Tres años Increíble Samuel dice Al que le adjudican La frase El Estado Soy yo El man Que digamos Que el mayor Representante De la monarquía Absoluta De Francia Claro Ya yo sé Cual es Samuel Napoleón Bonaparte No sé Si sabía Samuel Pero yo También estudié Estudié Historia Y filosofía Soy sociólogo Entonces También manejo Esos temas Bro De hecho Antes De los Streams Yo me dedicaba Justamente Al análisis De la historia De la política De la economía Mundial Y todo eso Trabajaba Es Con las comunidades De las poblaciones Del sur Del departamento Del atlántico Tú debes saber Compita Y era muy chévere A mí me encantan Esas cosas También Esos temas Me gusta leer Todo Ah si Por eso Lo traigo A colación Bien Samuel Buena Buena Samuel Estamos haciendo Su maestría Verdad Estaba haciendo Una maestría Historia Que bacano Que elegancia La de Francia Ahí va Para arriba Ese pedacito Uff Hay que tener Cuidado Con esas arañotas Le da la espalda Ya han echado Para atrás Echado Para arriba Está ahí Como que Se escapó Se escapó Se escapó Se escapó Buena Esa es Toma 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 Bien A mi algo Que me ha gustado Mucho El canal Es que Digamos Que es muy Diverso Acaba Ha habido Compitas Que Son músicos Son historiadores Construyen Obras Hay de Hay de Todo Hasta Hasta ahí Aseguradoras Entonces Siempre Hemos hablado De muchas Cosas En el canal Ah Son como Especializaciones Dale Samue Dos Postgrados Pero en Otros Tremas En Otros Temas Dice CRM Y Gerencia De Marketing Uepa Entonces Siempre Como que Nos hemos Divertido Hablando Un poco De Todo De Todo De Todo De Todo No solamente Nos hemos Quedado De pronto Hablando En medio Del stream Nada más De una cosa Siempre Hay Diferentes Temas Nos Reímos A mi Me ha Hecho Muy Feliz El Hecho De Hacer Streams Me ha Dado Mucha Felicidad En el Corazón La Verdad Conocerlos Es Muy Bacano Poder Jugar Así Con El Amigo Jan Hemos Jugado De Todo Jan Es Más Yo No Sé Raro Porque Todo Lo Que Hemos Hablado Se Ha Cumplido Cierto Bro Si Mira Las Paredes Estaban Así En El Original Se Ven Como Más Misteriosas Hay Como Bloque Rojo Si Dice Sam Un Día Esto Hablamos De La Inmortalidad Del Cangrejo Dale Sam Si Conocer El Dicho Jan La Inmortalidad Del Cangrejo Es Como Un Dicho Aquí Que Decimos En Colombia Como Para Hablar De La Existencialidad De La Vida Uy Ahí Va Toma Vamos Palante Una Hora Y 36 Minutas De Stream Yo El Día Que Hicieron El Torneito De Mario Kart Estaba Emocionado Porque Ese Juego No Me Tanto Recuerdo No Puedo Perder Aquí Tanto Que Lo Jugaba De Niño No Puede Ser Y Firme Firme Sí Sí Disfrutamos Mucho Ese Día Sí Bro ¿Te acuerdas La Primera Que Lo Trajimos Ahí A stream Que Luigi Susión Ese Uff Sí 150 ¿Cuál Personaje? Bueno Yo había pedido A Copa Tropa Pero Me lo Quitaron Y Terminé Escogiendo A Unguito Y Después Cuando Cayó Guayma Que Era el Que Tenía Mi Personaje Escogía Copa Tropa Siempre Escogido A Copa Tropa De hecho Eso Hablábamos Con Jan Esa 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 Lo Transmitimos La Primera Vez Que Copa Tropa Es Buen Personaje Es Es Similar A A Unguito Hay Quienes Prefieren A Yoshi Sí 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 Sam Dice Mario Car Ese Juego Ponlo En Mi Top 5 El Que Jugamos Fue Super Mario Car El Tornito Fue Super Mario Car Del Clásico Del Primero Dan Dice Yoshi Toad Son Los Más Rápidos Sí Yoshi Toad Y A mí Me gusta El Equilibrio Que Tiene Copa Tropa Cuidado Con La Araña Que Te Va A Picar Dice La Araña Te Va A Picar Esa Una Canción Tomb Raider Samway No Lo Traído Pero Si Me Gusta El Tomb Raider 3 Lo Jugué Entre Los Primeros Juegos Que Tuve Play Uno Cuando La La Vez Que Fui A Comprar Play Uno Mi Abuelo Y Mi Familia Me Dieron Para Comprarlo Y Fue Una Mezcla De Cumpleaños Con Diciembre Y Me Acuerdo Que Le Daban A Uno La Opción De Escoger Cinco CDs Y Escogí Tony Hawks Proskater 3 El 007 The World Is No The No El Mundo No Basta Escogí Tomb Raider 3 Cual Más Para Esa Época A ver A ver Hay Dos Más Que Yo Escogí Ahora No Me Acuerdo Ah Resident Evil 3 Nemesis Brutal Juegas Gerardo Como Manda El Susión Mayor Saludos Gerardo Guaymasito Bienvenido Gracias por la Compañía Compita ¿Cuál más? A ver Me falta Uno De los Que Escogí De Primero Si Creo que fue Tomb Raider 3 Cierto Si Tomb Raider 3 Esos 5 Fueron los Primeros Que Escogí Tienes Tienes el video De la primera vez Que comenzaste Los Estribos Nada Dan Me Los Borraron Tengo Uno De Esa Época Eso Si Así Le va a Hacer Dani Cuando Se El Nuevo Carino Usar Aquí Ya Juega Por Mí Si No No Transo Que Descanses Sangüe Gracias Por La Charla Que Hayas Disfrutado El Stream Saludos Allá En Canadá Que Lo Pase Relax A Dormir Ahí Que Sueñes Con Napoleón Boraparto Ahí Va Ahí Va Ahí Va Bien 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 A mí Me recordó Napoleón Fue Cuando El Salazar El De Resident Evil 4 Remake El De Resident Evil 4 Si Tengo Si Tengo Uno Grabado Está En En Otra Plataforma La Plataforma Rojita Ahí Está La Vez Que Terminamos Tenía Que Cuatro Tres Meses De Estar Haciendo Stream Si Tres Meses Este Fue El Final De Deca 64 El Enfrentamiento Final De Esa Batalla Que Tiene Varias Fases Esa Batalla La Grabe La Deje Grabada Ahí Y Es Así Como Cuando Comence Bueno Nada Son A Tres Meses De Diferencia Entonces Digamos Que Ahí Eso Es Lo Más Lo Más Cercano Del Principio La Primera Vez Que Yo Transmití Fue Con Una Foto Mía Porque Estábamos Encerrados Ahí Ustedes Saben Por Qué Y Pues No Tenía Yo No Sabía Que Se Podía Con Cámara A Los Como A La Semana Busque Información Y Me Di Cuenta Que Se Podía Con El Celular Entonces Ya Ahí Empecé A Verme Con El Celular Después Cuando Ya Nos Dejaron Salir Y Todo Que Me Empezaron También A Dar Apoyo Llegó El Bro Jan Llegó Ángel Llegaron Muchos 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 Compitas Que Hoy En Día Incluso Están En El Canal E V C De México Full Full Entonces Ahí Si Ya Fui A Comprar Una Cámara Como Tal Ella Podía Dejar Descansar El Celu Pero Si Me Ayudó El Celu Porque No Había Como Conseguir Una Cámara En Esa Época No Había Y Yo Tenía Era Un Computador De Mesa O sea Que Tampoco Tenía Cámara No Estaba En Mi Ciudad Natal Así Que Tampoco Larry Leiva Dice Saludos Abrazos Y Buenas Vibras Desde Nicaragua Gracias Por Traer Uno De Los Juegos Más Hermosos De Todos Los Tiempos Recuerdo Hace 18 Años Cuando Lo Jugué Por Primera Vez Lo He Pasado Infinitas Veces Que Me Lo Sé Completamente De Memoria Simplemente La Wim Wim Waker En Stream Stream Wim Waker Ocarina Master Quest Awakening Wim Wim Waker ¿Cuál Más? He Jugado Como Unos Cinco Ya De Los De De En Stream Pues Ah El Primero También El Primer De 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 Para Un Cumpleaños De Jan Lo Jugamos Eso Fue El Primer Año Para Agosto Del Año Del Primer Año Dan Dice Soy Fan De Zelda Que El Soul Excalibur Y Lo Jugué Soul Excalibur Ah Ya Sé Cual Juego Dices El Soul Calibur Claro Donde Sale Link Si Sabes Jan Si Si Viste Alguna Ves Ese Juego En Soul Calibur Bueno En Ese Juego De Lucha Soul Calibur Sale Link Y En La Siguiente Salió God Of War Salió Kratos Buen Eso El Soul Calibur Buen Juego De Lucha Claro Link Sale Bacano Sale Con La Espada Maestra Y Todo Bien Brutal Con La Escuda Bien Poderoso Es El Único Juego De Lucha Aparte Del Mundo De Nintendo Donde Ha Salido Link Bien Bueno Por Es Recuerdos Compita Salió Para Gamecube Por Eso Ve Que Salió Salió Para Gamecube Ah Dan Dicel Dair Baked There Bien Tenemos Ahí El Poderoso Fire Bomb Continuamos Vamos Vamos Palante Si En Super Smash También Sale Link Pero Recordemos Que Ah Samuel Recordemos Que Smash Es De Nintendo Nos Referíamos Es Como Que A Link Sale En Un Juego Diferente Completamente Diferente El Nene Duende Dice Ahí Va Está En La Otra Ahí Está Eso Es Boom Ángel Nos Dice A Mi Este Juego Me Marcó A A Toda La Repercusión De Esos A Me Marcó Por Toda La Repercusión De Esos A Por Este Juego Fue Una Obra De Arte Y En Esos A Este Tipo De Juego Era Muy Difícil Jugarlo Así Es Pero Gracias A Salió A La Revista Nintendo Me Marcó Mucho Este Juegazo Y Ver A Mi Hija Isabela Que Cuando Ella Lo Juega Por Primera Vez A Ver Mi Hija Isabela Tenía Cuatro Añito A Ver Que Lo Jugaba Como Siempre Lo Haya Jugado Fue Muy Lindo Cuando Le Pregunte Donde Había A A Jugarlo Ella Me Dijo Papá Aprendí Viéndote A Ti Que Más Puedo Pedir Larga Vida A Los Juegos Eso Compita Ángel Che 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 Que Dan Dice Zelda De Game Boy Color Son Muchos Buenos Si Dan El Awakening Dx Dx Perdón Me Confundo Saliaron Los Oracle Of Season Son Muy Buenos Y Tienen Los Mismos Gráficos Fíjate Todos Tienen Los Mismos Gráficos Prácticamente Algunas Mejoras Y Todo Pero Si Básicamente La Base Es El Awakening Para Los Gráficos Es Como Pokémon Pokémon Tiene Todos Los Mismos Gráficos En Las Primeras Generaciones Pero Eso No Quiere Decir Que A Uno No Le Guste Jugar Todas Las Versiones Bien Cayó El Fantasmita No Es Que En La Época Era Todo Un Reto Jugar De Le Zelda Ocarina Uff Toma Ahí abrió El Candado Y Saben Que El Awakening Es Difícil El Awakening Tiene Sus Partes Brutales El Séptimo Castillo Donde Tienes Que Lanzar Las Esferas Es O Al Principio También Hay Una Parte En El Primer Castillo En El Segundo Creo Que Es Donde Tienes Que Hacer Por Orden Destruir Por Orden Los Murciélagos Ahí yo me quedé Un rato Me acuerdo Uff Llegaba a esa sala Y yo no sabía Que hacer Yo no sabía Que hacer Parece fácil Pero para esa época Toma Aunque bueno También por la limitación Del idioma A veces te decían Más bien las cosas Te guiaban bien Pero uno No sabía Muy bien Que era Dice Larry Larry Amo demasiado Este juego Porque recuerdo Que acababan De regalar Un N64 Y los dos Tres días Me operaron Uy Me extrayeron La apéndice Me extrayeron La apéndice Ok En mera Navidad Y mientras Estaba en recuperación Jugaba todo el día Ah Semejante Recuperación Buena Buena De lo mejor Para recuperarse Hola Eric Rodríguez Rodas Bienvenido Eric Danos cuenta Yo la primera vez Que jugué Zelda Ocarina Fue en una sala De videojuegos Después De que me regalaron El N64 Me vino con Deleon Zelda Ah Bien Bien A mi me pasó Algo con este juego Imagínense que Un amigo Que era el único Que tenía Nintendo 64 Del barrio Este Yo lo conocí a él Porque fue a la casa Un día A buscarme Porque le habían dicho Que yo jugaba Pokémon de Game Boy Y él tenía El Game Boy Y le gustaba Le gustaba jugar Cuando a él Le regalaron El Nintendo 64 A nosotros Nos gustaba jugar En el Super Nintendo El Killer Instinct Nos gustaba Full Entonces me acuerdo Que una vez Le dieron un regalo Bueno Ve y cómprate Un juego Le dieron así De segunda Y fuimos Bajamos al centro Ahí un grupito Tres amigos más Y yo Y entonces Bajamos Estábamos Yo tenía ¿Qué? 15 años 15 y medio Algo así Ya iba para 16 Y Y él Y entonces Íbamos a buscar Killer Instinct Gold El Killer Instinct De Nintendo 64 Porque como nos encantaba El de Super Y cuando llegamos allá Empezamos a probar Que hacer Veíamos algunos Eh Pruebanos este Le decíamos Al que vendía Y él nos dijo Nos recomendó Nos dijo Este es muy buen juego Entonces nos probó El Killer Instinct Gol y lo vimos Y decimos Vamos a buscar otro Y pam Pusimos The Legend of Zelda Y nos quedamos Con la boca abierta Porque como habíamos jugado Link to the pass Y no Él se encantó Con el The Legend of Zelda Yo también Y todos le dijimos Compra The Legend of Zelda Compra The Legend of Zelda Y se lo compró Y fuimos A la casa de él Empezamos a jugar Los cuatro Ahí sentados estábamos Él iba jugando Y nosotros Ve por allá Busca esto Mira intenta esto Y me acuerdo que Jugamos un buen rato Y se quedó Justamente Nos quedamos atrapados Donde había que Prender la telaraña Ese fue el primer día El primer día Llegamos hasta ahí Estuvimos jugando Como dos horas Tres horas Apenas tuve mi primer Nintendo 64 Enseguida fui por The Legend of Zelda Me encantó No, a mí me gusta El Killeristic Me gusta el 1 El 1 es el que me gusta Es el que me parece El magnífico Nunca pasa de moda Nunca me aburre Me gusta la música El de 64 es muy bueno Pero para mí personalmente El primero es el primero Tanto la versión de Arcade Que me ha gustado Que la conocí en stream Como el de Super Ese fue el que me marcó Y me sigue encantando Digamos que hasta ahora Para mí Ninguno ha superado El primerito Dice Ángel Recuerdo un día Que estaba con mi papá Paseando en un centro Comercial Y me encontré Una tienda de libros Y revistas Y por suerte La vida Estaba la revista Nintendo Pero especial De GoldenEye Me arrepiento Por culpa De esa revista No, mire ¿Por qué? Porque me la guardé En la mochila Y no la pagué Ah, brutal Te la llevaste Así como Link En Awakening Se puede llevar Las cosas De la tienda ¿Te acuerdas, Jan? Y después No lo dejan entrar Y lo perciben Por todos lados Es que GoldenEye Es un juegazo Bestial Azteca Y después de que Uno lo pasa Viene Azteca Y vienen los otros Dos mundos Que son brutales A lo último Ahí va Cuando uno Lo tumbaban Desde ahí Sí, hoy El 007 Está en Nintendo Y está también En Nintendo Switch Hay que volverlo A jugar, bro Unas partidas Sí, sí Hay que organizar Algo chévere Ahí, unas partidas En multi La mano Este salía Desde el primer De Legion Zelda Ah, Dan Yo jugué El de Xbox Pero No tiene Fatality No, no O sea Es un buen juego Es un buen juego Sí, es bueno Me gusta más el gol Digamos que Irían así El 1 Mi favorito El 2 Elegante Y el 3 Es un buen juego No lo pongo A la altura De los dos primeros Pero es bueno Es bueno Ya dentro de poco Va a salir Un nuevo killer Y parece que Le están dando Firmemente O sea Parece que este Si va a ser Un genial juego Ángel dice Es que en esos tiempos Cuando salió Golden Knight Ese era Y todavía Un juegazo Era lo más elegante Ángel Ahora que te consigas Ya el Switch Vamos a jugar Con el amigo Yann Y con la comunidad Y bastante Golden Knight A Yann le gusta Estar poniendo Minitas Ahí Por todos lados Y brutal Cuando uno Se retaba Los cuchillos O las cachetadas Tiene uno Que tener Buena mira Dos cuchillados Y ya queda Fuera Y pegan duro Lo mandan A uno Para atrás Ahí me da risa El día Que jugamos Que estábamos Lanzando Cuando uno Cuando cae En el suelo Uno los remata Y queda Todo el traje Rojo Si Si dan La Golden La Golden De un solo Tirito Hay veces Que te puedes Salvar Con la Golden Si tienes Al full Todo Y no te lo pegan Pero es muy poco Probable Pero si Si me ha pasado Que me he salvado De un tiro De Golden No se si es Un bug O que Pero Si me ha pasado Unas contadas De eso Estas sufriendo Por el amor De ella Si Y no te muestran El mapa Bro No No lo has cogido Todavía Es que no hay La roja Pero me hacen Cuando Si Si Bien 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 Hay algo Del Skyward Sword Que cuando lo estaba jugando Hasta donde lo llegué Hubo algo que no me gustó mucho No sé No sé de pronto a ti que te parezca O si más adelante cambió la cosa Es que Es que Navi A pesar de que es una hadita Tú charlas con ella bien Pero En el Skyward Sword Le ponen como una voz robótica A quien te ayuda ¿No? Eso me parecía como un poco No sé No me pareció muy chévere Pero ajá No me lo he terminado todo Así que Esa vez que De pronto me lo traigo a stream Pero lástima Lástima no lo tengo en Switch Pero voy a ver si puedo configurar Los controles De 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 Algunos En PC A ver si lo traigo Y me lo paso en PC Eh Me lo paso en stream Porque a mi me gustó ese juego El inicio es muy bonito Ángel dice Me encantaban los juegos De tercera persona Onda Golden Knight Turok Perfect Dark Larry nos cuenta Recuerdo que a mi me regalaron El N64 Con Killer Instinct Gold Mortal Kombat Trilogy Star Fox Golden Knight Zelda Mario Kart Uy El punto es que Con esos juegos Ni sentía pasar el tiempo Que bueno Recuerdo Larry Que buena Colección Te dieron de salida De entrada Ahí Killer Instinct Juegazo El Mortal Kombat Trilogy Uff Bacano Donde se puede escoger A Motaro Y Star Fox Buenazo Que buenos juegos Te regalaron De salida Si esta parte Es complicada Vamos Vemos que el amigo Jan puede Uy Correle bro Correle Todavía No tienes Aditas No tienes Aditas Si Si Ah bueno La tranq La tranq Para evitarlo Opa Buena 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 Ya esta Ya esta cansado El link Bro Como en cuantas horas Te lo terminas Como en una Diez horas Cuatro No Cuatro horas Cuatro horas Ah pero llevamos Dos horas Y la vez pasada Osea Haces otras técnicas Si Ah ya 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 Bacano Bacano Este yo no sabía Antes que había Un Turoc 3 Fíjate Hasta ahora Hace uno Hace como un año Y pico Fue que supe Que había Un Turoc 3 Siempre pensé Que había El 1 Y el 2 Nada más A mi mi Nintendo 64 Vino con Turoc 2 Pero les confesaré Que yo lo cambié Por GoldenEye El mismo día Porque era mi jugado Favorito Enseguida Yo el que quería Era GoldenEye Y quería The Legend of Zelda Ok Dan Va a echar la jugada Claro Buenazo Osea Tu lo tuviste Original El Turoc 3 El rompecabezas Bien 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 Ah Dan Dice Dan Que es el mejor De todos los Turoc Y el que más recuerdo Es el 1 Salía bastante En Nintendomanía El 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 Turoc 2 Era así como Killer Instinct 1 El mismo Color Eso Dan Si Claro Claro Buenazo Uy 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 8 7 6 Si puede Si puede 5 4 3 2 1 Uy De donde se quedó Jejeje Dice Dan Que tiene muy buena historia Y jefes Larry nos cuenta De niño la única parte Que detestaba Era la parte donde Agarrabas el ojo De la verdad Peor cuando salía El monstruo blanco Con el montón De manos Por eso ahora Lo mato Te da rabia Luego el tempo De las sombras Como a los 6 7 años Para mi Era lo más terrorífico Del mundo Si 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 La ambientación La del barco Y este La ambientación Era brutal Sigue siendo brutal La ambientación Y la música Ya tenía como Cositas de terror El juego De hecho A pesar de que Los jefes De que los que te salían Por ahí No eran tan terroríficos Pero si Si se sentía No y sobre todo A esa edad Imagínate Si lo jugaste a esa edad Yo cuando lo jugué Tenía 15 El ocarina O sea Cuando empecé a jugarlo Tenía 15 años Ya Dice Dan Y el Turo 2 Es la selva En el Turo 3 Hay ciudades Templos Volcanes Y laboratorios Buena Te acuerdas de A ver A ver Ahí va el bro Ahí va el bro Eso Bien Se quedó Ahí mismo Lo tiene controlado Yan En la esquinita Toma lo tuyo Y listo Ahí cayó Ya la amiga panita Debe estar En el quinto sueño Debe estar descansando Y relax Bien Corazoncito Eso Te acuerdas que a mi se me quedaban las Fairey Si Tú me decís que Pero mírala Mírala ¿Dónde? ¿Dónde rayos? Bien Ahí está Aquí está el último Samus Ah Dan Yo los Samus Los he traído todos El Zero Mission El 3 De Super Nintendo El Samus El Samus Fusion Me falta traer Es el El último Que salió El Dread Para continuar la historia Pero los demás Si los he traído Claro Los Los Metro Y buenazo Larry nos dice Yo era un niño Tengo primo Que en ese entonces Tenía como 16 Y él había conseguido Resident Evil 2 Era otro juego Que admiraba Con unos ojos abiertos Otro cerrado Por el miedo Buenazo Larry Que chévere Compita Que buenos recuerdos Ahí Aunque sean temerosos Pero bueno Uy 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 Edwin Tacos de conejo ¿Qué? Uy Edwin Santiago Rodríguez Gracias amigo Por la compañía Allá desde México Estupendo bro Tacos de conejo Tacos de conejo Ahorita Y que pizza de conejo Que locura Llanto ¿Has probado conejo? Si Bien bien Un amigo hoy Cocinó Y que Conejito Pero Yo estuve como Que yo tenía Mascotas de conejo Pero cuando vivía En el pueblo No Entonces me da como que Ah Me lo recuerdo enseguida Ah Pobre mi conejo Pero me dicen Que es rico Si te gusta No 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 estoy jugando Nada Y que hamburguesa de conejo Ahí también ¿Qué edad? No Bien 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 Ya estás en lo último Vamos con todo Eso Los Tomb Raiders Son juegos así también De este estilo Puros puzzles Y son difíciles Son difíciles Los Tomb Raiders Uff ¿Alguna vez te has pasado Uno, Jan? Si Ah, cheveve Cheveve Son buenos Esos juegos Sobre todo Los clásicos Los de play Si Los primeros dos Bien 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 El 3 También te lo recomiendo Buenas Después salió la película Fue todo un éxito Angelina Angelina Si Todo el mundo ahí Sorprendido Con Angelina La waifu Que seguir empujando Dan dice Yo cuando vi a ese jefe Pensé que había pasado El juego tan rápido Pero después se transformó En fantasma Y ya me di cuenta Que no era ganador Ah, bien Claro Imagínate No, pero son 7 6 medallones Son 6 medallones Compita Apenas vamos Para el segundo Imagínate Y Vamos para el final De este level Bien En 2 horitas Y 11 minutos Uff Brutal Este jefe Que elegancia Cuando te cierran Así la puerta Ya sabes Lo que se viene Ahí vale Vamos a poner el arquito A ver A ver Velo ahí Ahí está Viene más rápido Por aquí Toma Uy Hay que ver Siempre Que viene a mi lado Ahí viene Ahí viene Pégaselo Eso Por aquí Por aquí Ahí viene Ahí va Toma Eso Bien 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 Y Se devolvió Buena Buena Bien No te toco No te toco Excelente A ver A ver A ver Epa Nada Se devolvió Ahí Toma Excelente Y se bajó Upa Muy suelta Ahí Si Ahí Ahí Vamos 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 Si se puede Y que te imaginas Que venga Por todos Los cuadros Ok Que locura Aumentaría Mucho La dificultad Excel Ahí Estás De frente Ahí Estás De frente Ahí Si Ahí Si Jugando Tenis Ahora Ahora Aquí Ahí 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 Eso Ahí 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 Uy, que mentira Bien, se puso otra vez en la mitad Uy No había visto que había hecho eso antes, ¿no? Ahí está, ahí sí le puedes dar enseguida Toma 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 Toma, ahí va Y ahí va Uy, que velocidad Nadal versus Buena, bro, buena, buena, buena Eso es nuevo, dice Dan Dan tampoco lo había visto Buena, buena Aprendimos algo nuevo acá Qué genial Y se mandó con todo el trinche, ¿no? Sí, sí, hijo Buenas noches, Dan y buen ardo stream, dice Isidoro de la Rosa ¿Todo bien, compita? No, estuvo genial, bravo, bro Felicidades, compita Gracias, amigo Qué genial, qué genial Qué buenazo, qué buenazo Esa presentación es bacana Ya está gigante, ¿no? Ya está gigante el link Ya está gigante el link Soy un trinche Soy un trinche Soy Saria, claro Saria era una de las savias Quien se iba a imaginar es al principio Una de las guardián Sabias Se agarraron una de cada pueblo Isidoro nos dice Todo bien por acá con calor Y los mosquitos y zancudos Ay, 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 dando lata Ay, Isidoro Necesitas un ride Buena, bro Excelente El medallón del bosque Ya, por fin salimos Ya, ya, te liberaste Nah, ahí está el árbol de Eku Ya cerró la boca El árbol de Eku Dan dice Dan dice, imagínate que iba a pensar Quien era Shake, sorpresa Se me da un grito exagerado Así bien Mortal Kombat Ah, el pequeño árbol de Eku Sí, pueden crecer Los kokiri nunca crecen Dice Sí Aquí viene la otra historia La carita Y tiene una Una hojita comiéndosela Sí, bro No, si fuera un palillito ahí después de comer Isidoro dice No se mueren con nada Estamos a 39 grados A un ciento de noche Oh, Isidoro Hay una bañada Que te tienes que pegar con agua fría, bro Le mete hielo y agua ahí Bien, bien, bien Otra nochecita más elegante Con el poderoso The Legend of Zelda Ocarina Y el bro Jan Abrazos, amigos Qué bacano, qué bacano Espero que lo hayas pasado chevere Y toda la comunidad Sí, muy bueno Nada más aquí voy a grabar Eso, bro My homie Bien, bien, bien Y ahora ya el pueblo Se ve Ya la vi Ya está como Ahora sí está la gente Se ven pequeñitos Al lado de Míralo Parece Parece Que parece que lo conozco En el tiempo Sí Brutal, brutal juegazo Isidoro dice Ya van como siete veces Que me baño Me van a pegar y botar Si me pongo hielo Pero está bien Porque el agua está bien caliente Hielito, hielito Buena, bro Dos horas y veintidós minutos Ah, mira Quien te estaba esperando Ahí mismo Enseguida Entonces Entonces ¿Cómo quedamos Para el otro stream? Viene 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 la jeruva No No, la El dragón El dragón Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Uy, mira ahí está el puente roto y todo, pero ahora ya tenemos el huchu Vamos, esta parte da miedito, esta es la parte que da miedito ahí cuando uno estaba pequeño Si, se le pegaban, uno se quedaba quieto Se ve brutal el anillo de Fuegote Va a dejar la espada Va a ir a buscar la cancilla Has destruido ¿Dónde viene el volcán? Ya puedes regresar ahí, siete años atrás El preludio ¿Cómo se escucha? Sí Sí Isidoro dice, nos vemos en el siguiente stream, ya es hora de dormir y mañana hay que trabajar Que la comunidad siga pasando chévere, con el mejor stream de toda Colombia, hasta luego Bien Isidoro, gracias Relax sueñito compito Bien Ya nos vamos a dormir Aquí lo dejamos Bien, ha prendido el preludio de la luz Mi homie Jajaja, Willy Toma Estas son unas Deku pero bien poderosísimas Deku trampeada Si Super poderosa Bueno Bueno mi bro, abrazos gigantes Gracias por la compañía bacana Por hacernos felices un ratico ahí elegante Que descansen amigos Seguro, gracias a ti Nos vemos comunidad Hasta luego te Nos vemos en la próxima Hasta luego te Hasta mañanita Que descansen relax